Valle del Cauca, el futuro nos llama y queremos construirlo juntos. Los invito a formar parte del Plan de Desarrollo 2024-2027 y como cada voz cuenta, es importante la participación de todos los vallecaucanos. Queremos escucharlos, los esperamos en nuestras mesas de encuentro y talleres participativos que realizaremos del 22 al 30 de enero en los municipios. Hagamos que la construcción de este Plan de Desarrollo refleje las necesidades y sueños de todas nuestras comunidades con programas transversales que impactarán positivamente a cada segmento de nuestra sociedad. No solo es un plan, es nuestra visión colectiva para poder construir el futuro del Valle del Cauca. Inscríbanse a los talleres participativos en nuestro portal web Hagamos Historia Juntos.